En el ayuntamiento de Burjas, Zaragoza, España, Elías, García, Martínez, junto a su siglo, Alexeo, muy dermiza del santuario de misericordia. Pero en el 2012 sucedió algo atroz, ante el deterioro de la obra, se puso manos a la obra, una vecina de la población, con muy buena intención, Cecilia Jiménez, que como ves el arte no es lo tuyo, según ella comenzó poco a poco puliendo detalles, e hizo lo que pudo, pero se le fue de las manos, aunque no parezca que le temblaran las manos. La señora en cuestión se puso en contra a la nación, de la noche a la mañana todos le dan caña, lo valioso es que ella se dio mania, o será acaso un troll de atacalaña. Señora querida, de nada sana, esta herida que habita en el corazón de la ermita, Dios no permita que termine su restauración, no tendré que dedicarle otra canción. Señora querida, de nada sana, esta herida que habita en el corazón de la ermita, Dios no permita que termine su restauración, no tendré que dedicarle otra canción. El paso del tiempo dañó a la pintura, por lo visto el paso de los años, también dañó a la pintora en cuestión, de más de 80 años, quien posterior al hecho se encuentra recluida en su casa, sumida en una depresión. No tanto por el resultado de la obra, sino más bien por no haberla podido terminar, se quiere suicidar, se siente incomprendida, se siente dolida. Yeah, desde aquí, nuestro cariño y apoyo a Cecilia Jiménez, gracias a quien la comunidad de Borja cobró vida, más que nunca, respétela por ser frank y dar la cara. Señora querida, de nada sana, esta herida que habita en el corazón de la ermita, Dios no permita que termine su restauración, no tendré que dedicarle otra canción. Señora querida, ya nada sana Esta herida que habita en el corazón De la ermita, Dios no permita Que termine su restauración No tendré que dedicarle otra canción El rap del ex de homo, yo soy Zay De todas producciones Y este es el rap de la semana En apoyo a Cecilia Jiménez Gracias por ver el video